Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar del producto Fabric Booster. Se trata de un spray de la marca ODIF para endurecer los tejidos. Tiene múltiples aplicaciones. Lo podemos emplear para estabilizar el tejido a la hora de bordar a mano o a máquina. Lo podemos utilizar para imprimir con la impresora sobre tejidos de algodón o tejidos naturales. Con él podemos endurecer nuestros trabajos de macramé. También lo podemos utilizar para crear formas con volumen. Además, es ideal para poder hacer origami en tela. Y por supuesto, todo lo demás que se os ocurra. Pasamos a ver cómo utilizarlo. Necesitamos la tela, el Fabric Booster y un recipiente. Antes de aplicar el producto, lo debemos agitar. Ahora ya sí, pulverizamos a unos 25 cm de distancia. Debemos ser generosos, ya que el tejido se tiene que impregnar por completo. Cuando el tejido se haya empapado bien, apretamos para escurrir el exceso y lo dejamos secar aproximadamente media hora. Pasado este tiempo, lo planchamos cuando todavía está húmedo a media temperatura. Y esperaremos a que se enfríe por completo antes de manipularlo. Aquí podéis ver la diferencia entre el estado original de la tela y la rigidez después de haber aplicado Fabric Booster. Os voy a mostrar un par de ejemplos más en los que podéis utilizar. Ya que estabiliza el tejido y lo endurece, uno de los efectos que se consigue es que las telas no se deshilachen a cortarlas. Por ejemplo, para hacer una aplicación de festón, podemos recortar la tela como yo estoy haciendo, sin necesidad de utilizar entretela de doble cara. Esta misma ventaja nos sirve para cortar con precisión telas en máquinas o ploter de corte. El efecto del Fabric Booster es reversible, pues si lavamos la prenda o la labor donde lo hayamos aplicado, recuperará su rigidez original. Para coser la aplicación, solo nos faltaría sujetarla con alfileres o pegamento temporal a la tela base. Y ya estaría lista para que festoneásemos con nuestra puntada favorita. También lo podemos utilizar para endurecer y dar forma a cintas, cordones. Yo voy a utilizar una cuerda de yute. La empapamos bien y le damos la forma deseada. Yo voy a utilizar un pincel para enrollar en él la cuerda. Para utilizarlo de este modo, esperaremos a que se seque completamente antes de retirarlo del molde que hayamos utilizado. Por último, os voy a dar una idea muy simple para que os animéis a probarlo y hagáis unos adornos navideños la más de sencillos. Cogemos un rectángulo de tela impregnada en el Fabric Booster de unos 30 por 12 centímetros y lo vamos a doblar en forma de acordeón. Para realizar bien los pliegues, podemos plancharlos o utilizar el rodillo para abrir costuras. De este modo, es más seguro si se ayudan los más pequeños de la casa. Con un hilo grueso, le damos unas vueltas en el centro y anudamos. Cortamos los extremos en ángulo. Por último, con pegamento textil, unimos para obtener la forma circular. Y de esta manera tan sencilla, podemos empezar a decorar nuestro hogar para la Navidad. Y esto es todo. Espero que este vídeo os haya sido de inspiración para vuestros proyectos y os animéis a probar el Fabric Booster si aún no lo conocíais. ¡Hasta la próxima!